No pagaremos más contribuciones. Así es, no pagaremos más contribuciones. Porque hoy el Consejo Constitucional acordó y aprobó que los chilenos no pagarán contribuciones por su casa propia y no tendrán que pagar anualmente ese injusto impuesto al Estado. El Chile que todos queremos, ese donde somos realmente dueños de nuestro hogar, hoy quedó consagrado en la Constitución. Te quiero con tu casa propia. Te quiero Chile.